Raro es un 3, 14 pondos, no es malo pero hasta acá es el tercer puntaje empezando de abajo Quiero decirles que sería el cuarto puntaje más flojo del certamen Así que bueno, no sé, el bar, no hay pedido de bar, así quedamos Me gustaría pedir el bar ¿Lo va a pedir? Hay un pedido de bar, a ver, hasta acá es 14 en el puntaje ¿Por qué tema? ¿Por qué tema? No, por el baile este que hicieron reciben ¿Por qué tema? No sé si estuvieron dos minutos y media bailando y nada, votó el jurado, yo estoy conduciendo hace como 40 minutos Es una empleada pública, es la empleada pública ¿Por qué tema? Nunca me preguntaron algo y yo le digo, sí, adelante señor Ángel ¿Por qué tema? Sí, por lo que vos tenés que votar ahora que pasó aquí ¿Por qué tema? ¿Qué leal? ¿Por qué tema? Marcelo, nosotros vamos a responder el tema, el truco no falló No, no, el coach pidió el bar ¿Por qué tema? ¿Por qué parte de la coreografía? Me gustaría que opinen sobre la energía Hizo un adagio, después bailó rápido O sea, me parece que hizo muchas cosas difíciles para una persona que no es bailarina Manejó tiempos, dinámicas Eso y no acá Es verdad, todo lo que dice Hernán Y es verdad que el truco no falló Si bien no tuvo una postura de lo más elegante al final del truco Pero el truco no falló Y también hubo diferentes dinámicas en el baile Y estuvieron musicales Estamos viendo atrás las imágenes del bar Buenos enlaces Buenos enlaces Y aparte, la verdad que Nico es tan espectacular A Nico lo dejaron todo, sí Sí Pero por ese tema que estamos hablando Por Nico, nosotros queremos subirles un punto Trabajan en contra mí Marcelo, quería preguntar si el bar está para analizar lo técnico o la energía también Que son requistas los tres También la energía Me gustaría más lo técnico, claro Porque justamente es algo especializado Que es la asistencia Porque se la pasaron semanas diciendo que ya eran lo técnico o lo técnico Y ahora quieren evaluar cualquier cosa Primero saber que tienen que evaluar La energía también Está perfecto lo que hicieron Tenían buenos enlaces Tenían muy lindos enlaces de ballroom Estaba súper en estilo Ella estaba elegante El disco es sutil Tenían un enlace súper sutil Está bien, pero eso es técnico La energía, ¿no? Sí, técnicamente no se equivocaron No, no, te estoy hablando técnicamente, Ángel Puramente, técnicamente Bueno, entonces la decisión Sí, porque técnicamente no se equivocaron Y nos parece injusto quizás un 3 y un 4 de Ángel Entonces por eso queremos subirles un punto Subirles un punto Perfecto, entonces el bar sube un punto 14 y un punto del bar 15 puntos ¿Qué, Marcia? No, quiero decir algo Porque la función del bar Es analizar si hay un ritmo O una secuencia que nosotros la evaluamos mal Ellos la proyectan y la corrigen Si no parecen que son la Corte Suprema Que vienen a bajar los puntos que decimos nosotros No me parece que no es la función del bar Por eso aclaramos que el truco Que le habían dicho que había salido mal Salió bien El truco salió bien Técnicamente bien Por eso, por este tema que estamos hablando Puntualmente hay un truco que ustedes dicen Que el jurado dice que salió mal Ustedes dicen que salió bien Y por eso puntualmente están subiendo un punto Técnicamente ahí Exacto, técnicamente Muy bien, señores Tienen 15 puntos Está bien, está bien Ahora sí, están un poquito más arriba Siguen siendo el cuarto montaje más bajo Con un puntito más ¡Gracias!